El Error acaba de estrenarse en todas las plataformas y tiene sello 100% palaciego, ya que está escrita e interpretada por el músico local José Ángel Ortiz, quien tras varios proyectos con diferentes formaciones, entre ellas la banda sevillana Bittersweet, inicia ahora su carrera en solitario bajo el nombre artístico de Mr. Fisher. El Error es un tema fresco que navega con estilo propio por las aguas del electropop indie, cuyo videoclip ha sido grabado en Las Marismas del Guadalquivir, a las puertas de los Palacios y Villafranca, y que ha sido dirigido por el también palaciego Jorge Ferrer, mientras que Alejandro Vigil se ha encargado de la producción de la canción. Además, el tema también cuenta con la colaboración de la actriz y cantante palaciega Carmen Escudero. Por otro lado, la chica que aparece en el videoclip es Teresa Escudero, hermana de Carmen. La chica que aparece en el videoclip es Teresa Escudero, hermana de Carmen.